Hace algunas horas, a través de las redes sociales y también de contacto directo por parte de los representantes de la compañía número 30 de bomberos aquí en Huancayo, se ha presentado una especie de queja, reclamo ante algo que podría considerarse como una descoordinación, para poder concretarse esta donación de un espacio, un terreno, en la provincia de Chupaca, donde seguramente a futuro se puede edificar su propia compañía, su propia compañía para la atención de las emergencias. Hay algunas imágenes, en el interno por favor si pueda poner, hay algunas imágenes de las últimas emergencias que ha atendido, han atendido los bomberos por allá en Chupaca. Lo que ha generado la incomodidad de parte, porque vamos a tratar de escuchar ambas partes, es que los representantes de la compañía de bomberos, compañía general de bomberos voluntarios del Perú, esa es la unidad 30, me dicen, ha sido que existiría una especie de desinterés por parte de la municipalidad y la administración que dirige el señor actual alcalde, tercera vez electo alcalde, Luis Bastidas, cuarta vez. Es el señor, estará con nosotros, no sé si ya lo tenemos enlazado, el teniente brigadier de la compañía de bomberos Arif Torres Orihuela. Él es el coordinador departamental de prevención e investigación de incendios de la décima comandancia departamental de Junín Centro para ver este tema. ¿Ya? No sé si ya lo tenemos, por favor. Ay, ay, ay. No sé si la tardanza es de aquí o de allá. ¿No? A ver. Mientras esperamos a Arif Torres para que nos dé algunos alcances, estamos compartiendo con ustedes algunas imágenes, entonces podemos poner los videos también. ¿No? En su interno está. De las acciones de los bomberos en las últimas semanas o días en Chupaca. Lo cual podría dar cierta muestra de la necesidad urgente de la creación de su propia compañía y su propia infraestructura. No por mezquindad, sino por la inmediatez en la atención. ¿No? De aquí a Chupaca, ¿cuánto tiempo se hace? ¿Media hora? Aproximadamente. ¿Sí? Si se trata de una emergencia, se entiende pues que los conductores deban ceder el paso a los bomberos, ¿no? Pero igual, si existiría una compañía o una infraestructura propia por allá, de repente las atenciones podrían ser más rápidas, ¿no? Ya tenemos al invitado, me dice. Está con nosotros Arif Torres, representante de los bomberos aquí en Junín, para que nos explique brevemente cuál es la problemática. Luego trataremos de hablar con el alcalde Luis Bastidas sobre este caso y a ver si podemos lograr una solución o un acuerdo, pues, este, beneficioso, ¿no? A ver, Arif, buena noche. Tendría usted que encender su cámara para poder verlo, por favor, y escucharlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. No sé si me escuchan, la cámara está encendida. Sí, sí, lo escuchamos perfectamente. A ver, coméntenos, por favor, cuál es el problema con respecto a este terreno que iba a ser donado, que está siendo donado para la infraestructura nueva de los bomberos allá en Chupaca. Claro, efectivamente. Bueno, te comento, a grosso modo, Gerson, muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos ya un local que ha sido donado por el anterior alcalde del año pasado, que es el ex Camal, ¿no?, de Chupaca. A lo cual, pues, ya en registros públicos, ¿no?, nos pide el documento que es la resolución firme que acompaña el acuerdo de consejo, que, dicho sea de paso, es el único documento que está estancando, tal vez, esta culminación o el término del registro. Para que la compañía de bomberos, pues, pueda activarse de una vez en una provincia como Chupaca, que, si la memoria no tiene algo escrito, ¿no? Ya. A ver, lo que falta, ¿qué es? Porque toda donación tiene que ser también elevada a la categoría de escritura pública. A través de un parte notarial, y ese parte notarial tenga que ser inscrito en registros públicos, si no, no tiene validez. Por supuesto. Y, bueno, en SUNART, en registros públicos, nos piden la resolución firme que acompaña el acuerdo de consejo. ¿Esa resolución? Es la resolución de alcaldía. ¿De qué fecha? Eh, bueno, el acuerdo de consejo tiene fecha del año pasado, ya. ¿Qué fecha, pues? ¿Perdón? ¿Qué fecha, por favor? ¿De qué fecha es? Bueno, estamos hablando más o menos de entre octubre y noviembre del año pasado. ¿No tiene usted una fecha exacta del acuerdo de consejo donde se aprueba ceder en calidad de donación el área donde funcionaba el acamal municipal, me dice? Sí, el ex-camal municipal, que, pues, se cedió a la Intendencia Nacional. ¿No tienen el acuerdo de consejo y tampoco la resolución? ¿O tienen ambos documentos? Te lo envío por interno para que lo puedan revisar. ¿Sí lo tienen? Sí, tengo ahí para poder que lo puedan revisar. ¿Qué es lo que falta? Ya, eh, bueno, falta, eh, en el registro de, en los registros públicos, ¿no? El comunicado nos envía completar, completar la resolución firme. Es una resolución de alcaldía que acompaña conjuntamente el acuerdo de consejo. El acuerdo de consejo está presentado. Bien, ok. ¿Quién debería emitir ese documento? Si fue en octubre, ¿por qué no emitió el exalcalde Marco Mendoza? Bueno, eso es justamente, pues, el problema. Nosotros hemos presentado todos esos documentos y la SUNAR nos ha observado esa, esa, esa documenta, esa única resolución. Entonces, pues, lo que hemos presentado con el alcalde actual, porque obviamente ya es otra gestión, es poder, pues, finalizar ese procedimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza todo este proceso o este problema actual. Ok. Porque obviamente ya, bueno, la, que es la oficial de clase, ¿no? Asignada por la resolución, he intentado conversar en varias oportunidades con el señor alcalde. Ustedes, no sé si pueda, Arif, por favor, súbame el retorno, señor director, aquí, que no alcanzo a escuchar bien. Ustedes han solicitado alguna reunión ya con la actual gestión, se han reunido, han conversado, los han llamado, han visto la manera de solucionar esto, porque usted dice, solo falta la resolución y para que empiece a funcionar la compañía de bomberos o el área de bomberos en Chupaca. ¿Va a funcionar en el aire o en el camal o cómo? No creo que sea así tan sencillo, ¿no? A ver, lo que te quiero explicar es, esta resolución complementa todos los requisitos solicitados por SUNAR. Ya. Pero eso es para el registro de propiedad, Arif. Lo que tú me estás explicando es el registro de propiedad, el registro del terreno, el espacio, que está siendo entregado en calidad de donación por parte de la autoridad municipal, luego de un acuerdo de consejo municipal a favor de la compañía de bomberos, y los bomberos, y Chupaca, perdón, y Chupaca pueda tener su propia compañía de bomberos. Entonces, lo que usted me está explicando es el procedimiento para poder legalizar el registro del terreno o el espacio como tal que pase a propiedad de los bomberos. Usted me dice, ¿se registra eso y ya empiezan a funcionar los bomberos? Se registra eso. Obviamente ya el previo se formaliza a nombre de la Intendencia Nacional y luego ya los trámites de la resolución de reconocimiento de una compañía de bomberos por parte de nuestra institución, pues ya sería un tema a corto plazo, por decirlo así. Porque necesitan infraestructura, necesitan unidades, necesitan equipamiento, necesitan bomberos también como tal, ¿no? Bien, en todo caso lo que usted está exigiendo es que se emita esta resolución que sería competencia del alcalde actual para poder concretar el registro ante la SUNARP, ¿no? ¿Ha tenido usted algún tipo de comunicación con la autoridad actual, por favor? Ok, nosotros tenemos un oficial de enlace que en muchas oportunidades ha intentado sacar una cita no ha tenido éxito, hubo una reunión en la ciudad de Lima, ¿no? Me comenta con el despacho del congresista Gualdemar Serrón Conjuntamente con el alcalde... ¿Pero qué vela tiene en este entierro, Gualdemar Serrón? ¿Gualdemar Serrón es el dueño del terreno? ¿Es intermediario? A ver, te comento, lo que pasa es que hubo una reunión de alcaldes Ya De alcalde provincial, conjuntamente estuvo presente Estuvieron presentes los demás alcaldes de la provincia de Chupaca Ya Y se aprovechó esa reunión para poder tocar el tema ¿No? Porque justamente el congresista también pues pidió que estuviese presente un representante de nuestra institución Para poder abordar el tema en dicha reunión Ya ¿Cuál era el tenor de la reunión? Era justamente poder pues finiquitar lo que faltara Para poder complementar los requisitos que pide SUNAR Y pueda terminar el registro ¿Pero por qué se reúnen con los alcaldes distritales y ese documento es Este, facultad del alcalde provincial? No entiendo, Ari Es que no fue pues O era para un tema presupuestal, para incentivar, para apoyar que se consoliden los bomberos en Chupaca No, 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 no O sea, era una reunión agendada ¿No? Pero en esa reunión se aprovechó también, también para tocar el tema O sea El congresista Guaydemar se aprovechaba las circunstancias ¿Tienen ustedes asesor legal, Arif, con el respeto que usted merece? ¿Tienen ustedes algún asesor legal? Por supuesto Ya, bueno Debería orientarlos un poquito mejor Pero a ver Vamos a escuchar de contraparte Espero nos conteste el alcalde de la provincia de Chupaca Porque según te entiendo Ustedes están solamente a la espera De la resolución de alcaldía que oficialice la donación del espacio Estaba con nosotros en la línea telefónica El alcalde de la provincia de Chupaca El señor Luis Bastidas Para a ver, escuchar también No sé si como descargo Sus comentarios con respecto a este tema Señor alcalde, buenas noches Bienvenido Estamos en vivo A través de la señal de cadena televisión ¿Aló? A ver No nos escucha, creo Una vez más Estoy marcando de manera directa de aquí de mi teléfono No sé si se conecta o no se conecta con nosotros Está Estamos tratando de conversar también Porque al final pues es una necesidad ¿Cuántas emergencias han atendido en las últimas semanas en Chupaca, Arif? Aló Aló, ahí está Señor alcalde, buenas noches Le saluda Erson Alcántara Estamos en vivo para la señal de cadena televisión Bienvenido Sí, buenas noches Le mando saludarlos Gracias Gracias Gracias, buenas noches Señor alcalde Estamos conversando con los señores representantes de la compañía de bomberos Viendo este tema Lo pongo en contexto No sé si está enterado o no Hace referencia de que parece ser que no hay una coordinación O una voluntad De hacer la entrega de la resolución de alcaldía Que permita consolidar el registro Del terreno donado a favor de los bomberos Si pueda de pronto gestarse La propia compañía de bomberos para los chupaquinos ¿Cómo responde usted a esto? Hace referencia que en varias oportunidades han solicitado reunión con usted O con sus representantes Y esta se les ha sido denegada ¿Usted cree que es importante que Chupaca tenga sus bomberos o es irrelevante? No, es importante La compañía de bomberos es una institución significativa No solamente en la provincia de Chupaca En todo lugar Nosotros nunca hemos tenido un acto denegatorio a ninguna reunión Yo tengo conocimiento que existe un acta de donación del terreno Pero una donación por mandato de la ley no se hace con un acta Se hace con dictadura pública Entonces nosotros estamos a la espera de hacer las coordinaciones con la compañía A pesar de que hay dificultades en cuanto a la ubicación del terreno Porque esto está ubicado a la orilla del río Y está afectando la franja marginal Sin embargo necesitamos coordinar con ellos A fin de superar este impase Y hacer las mejores coordinaciones Para que se llegue al objetivo Que toda sociedad Se requiere Como es contar con una compañía de bomberos Señor Bastidas ¿Usted tiene conocimiento de que exista un acuerdo de consejo municipal En la que se aprueba la entrega en calidad de donación De este terreno a favor de los bomberos? ¿O solo es un acta? No, sí, sí Existe el acta de donación Por acuerdo con el consejo Ya Hasta ahí está incompleto el procedimiento Porque toda donación O sesión en uso Cualquier denominación Tiene que ser por escritura pública Sí, sí, sí Tiene que ser elevado a escritura pública A través de un parte notarial Y ese a su vez recién registrado en su NAR ¿En qué etapa está en la municipalidad, por favor, ese trámite? Solamente existe el acuerdo de consejo Nada más Si hay una resolución que se ha emitido Es que los actos de donación no se hacen mediante resolución Mediante otros administrativos Sino mediante escritura pública ¿Usted está dispuesto, señor Bastidas A concurrir junto a los señores de los bomberos A poder formalizar ese acuerdo A través de una escritura pública De pronto una notaría allá en Chupaca Y luego que ellos puedan tramitarlo Y ante registros públicos La legalidad del caso Sí, sí, como no Eso ha sido nuestra plena predisposición Desde un primer momento Ok ¿Cuándo usted podría recibir a los representantes de los bomberos, señor alcalde Para llegar finalmente a un acuerdo como tal? En el momento que ellos me digan Yo con mucho gusto Yo estoy atento No solamente al llamado de las instituciones De las organizaciones de base todo el tiempo Ok Señor alcalde, permítame Señor alcalde, permítame Yo sé que usted está viajando a Lima Pero Arif ¿Qué día pueden ustedes acercarse Para formalizar esto? Ok Retorno ¿Me escuchas? Sí, 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 sí Sí, señor alcalde Lo estamos escuchando Permítame, por favor ¿Qué día podrían acercarse, señor Arif? Mira, nosotros vamos a estar en el tarde El comandante va a llegar Jueves por la tarde, señor alcalde ¿Se puede? El jueves es feriado El jueves es feriado El jueves sí El viernes sí El viernes sí Viernes sí ¿A qué hora? Podría ser, por favor Voy a estar yo desde temprano Horas de la mañana Que me digan ¿Le parece usted a las 10 de la mañana? Señor Arif ¿Le parece a las 10 de la mañana? Perfecto Ok Señor alcalde En todo caso ¿Qué es el compromiso el día viernes a las 10 de la mañana? ¿Le parece? Sí ¿Por qué no? Ok, bien Gracias Gracias Señor Bastidas Buenas noches Muchas gracias por responder al llamado No, a ustedes Muchas gracias por ayudarnos a contactarnos Con los amigos de la compañía de boteros A los que nosotros estamos dispuestos a ayudar De pronto por ahí presupuesto para la También la edificación La implementación podría ser Gracias, señor Bastidas Buenas noches Gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Ha sido el alcalde de la provincia de Chupaca Arif Viernes 10 de la mañana entonces Perfecto ¿Tienen ustedes asesor legal Arif? Porque discúlpeme con el aprecio Ahora que te veo bien Te reconozco de algún lugar Te he visto Creo que algunas actividades de los bomberos Bomberotón Entre otras cosas Por ahí te he visto Entonces ¿Tienen ustedes asesor legal? Sería importante que se asesoren Mira, te comento Toda la escritura pública que tú has mencionado Y todo se ha hecho con la notaría espinosa O sea, ¿ya tienes una escritura pública Donde se ha firmado el acuerdo La donación y todo? Eso se ha hecho Pero si ya tienes ¿Para qué quieres que el alcalde te entregue algún documento Y lo puedas llevar a SUNARP? Porque la SUNARP nos está pidiendo ese documento ¿De qué fecha es el acuerdo? La escritura pública que tienes O el parte notarial ¿Tienes el parte notarial ya? A ver De pronto te estoy confundiendo con términos Mejor el viernes se reúnen y arreglan todo ¿Te parece? Perfecto Ya, muy bien Gracias, Sarif Buena noche Igualmente Gracias, buena noche Bueno, esperamos haber hecho nuestra acción social de la semana O del día Al final, pues, el funcionamiento de los bomberos resulta sumamente importante ¿No? Solamente para conocimiento general, amigos Si a usted cualquier persona le quiera donar a algo Un metro cuadrado de su casa No basta la expresión verbal de que yo te dono acá No No se deje sorprender Tiene usted que tener un documento Y la norma, el reglamento establece que de carácter o con carácter de donación De espacios, terrenos o lo que fuese Tiene que tener, pues, esto, digamos Tiene que haberse realizado también por vía notarial Y el notario, cualquiera sea provincial, distrital Hace entrega de una partida notarial o un parte notarial, ¿no? Y este parte notarial, ¿no? Luego de realizarse la escritura pública y todo lo demás Recién este documentito se eleva, pues, a registros públicos Y ahí queda El terreno de un metro por un metro cuadrado Ubicado en la calle, tal, 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 tal De propiedad de Juanito Pérez Se hace entrega en calidad de donación A favor de los bomberos de Huancayo Donde funcionará la nueva compañía provincial Ya está Entonces, ahí usted sí puede decir, pues Mira, acá está, me han donado Ahí recién sirve ¿Qué tal mañana se desanima? El alcalde ya no le quiere donar nada Vamos a quedar en el aire, ¿ok? No hay que quedarnos en el aire, por favor No hay que quedarnos en el aire, por favor